El matrimonio se ha escapado de nuevo a un lugar de ensueño acompañado de sus hijos quienes están disfrutando al máximo de la isla griega de Micón. De momento están disfrutando del tiempo que tienen libre hasta que comience la pretemporada del futbolista, por eso se están relajando en muchos puntos de la geografía europea. Los cinco hijos de la libanesa, tres ellos son en común con el jugador de fútbol, han estado con ellos en este último destino. No nos podemos desmarcar de estos pequeñajos, ni en nuestra luna de miel, escribía Sesc como pie de foto en una de las fotografías. Can't get any anywhere without S. Monkeys. Evening our honeymoon. No nos podemos desmarcar de estos pequeñajos, ni en nuestra luna de miel. Una publicación compartida de Sesc Fabregas, arroba cstc 4 bregas, el 5 de julio 2018 a las 3 pdt para este viaje se trasladaron hasta la isla en jet privado desde Mónaco, donde estuvieron pasando otros románticos días entre lujos y playas de ensueño. Aunque estén presentes los niños, han sabido encontrar momentos para disfrutar a solas de los parajes más emblemáticos de sus destinos. Ninguno de los dos ha tenido problemas en compartir su amor a través de las redes sociales, donde presumen tanto de eso como de familia siempre que pueden. Fue a través de Instagram por lo que se supo que se habían casado en una ceremonia íntima celebrada en el lujoso Hotel Cliveden House. La pareja comenzó su relación en 2011 y desde entonces han sido inseparables. De esta historia de amor han nacido tres niños y pusieron el broche de oro siete años más tarde en una boda de película. Para el matrimonio, como vienen demostrando, su familia es lo más importante y por eso intentan estar siempre juntos en cualquier lugar del mundo. Más que felices, siguen tan enamorados como el primer día y el futbolista escribía tras la boda, me he casado con la mujer de mis sueños.